La conductora Carla Tarazona, explotó su ira contra John Kelvin, y aseguró que el cantante está utilizando a sus hijos para lavarse la cara, a raíz de ser acusado por los delitos de violencia física y sexual, en contra de Dalia Duran. Basta de querer limpiarle la cara, por el simple hecho que aparece en una foto con sus hijos o agarrándoles la mano. La gente no tiene que olvidar lo que ha hecho John Kelvin. Las personas podemos cambiar, pero no cambiamos de la noche a la mañana. No hay que ser hipócritas, no hay que utilizar a unos niños para decir que estás cambiando. No olvidemos que esta persona, John Kelvin, fue condenado por agredir a una mujer y por darle semejante golpiza. Que le pida perdón a Dalia, que fue a quien masacró, precisó Tarazona en su programa de mañana. Asimismo, indicó que John y Dalia, deben recibir ayuda profesional para poder sobrellevar la relación de padres, y por el bienestar de sus pequeños. Ambos tienen que seguir con una terapia psicológica, para sanar sus heridas y por el bienestar de esos niños. Me parece perfecto que Dalia y John, quieran llegar a una conciliación por sus hijos, me parece bien que ella busque asesoría y ayuda, pero ambos deben pensar en la salud mental de esas criaturas. Hay que sanar corazones y su salud mental, porque esos niños sufrieron durante mucho tiempo. Vieron cosas que no debieron ver y eso no sale tan fácil de sus cabecitas, refirió Tarazona. A su vez, manifestó que John Kelvin, también está utilizando a sus colegas músicos, para limpiar su imagen y con el fin de relanzar su carrera musical. Está utilizando a todo el mundo para lavarse la cara, pero no puede hacerlo tan fácilmente. Para mí, no existe este señor, acotó. Por su parte, la conductora Adriana Quevedo, lamentó que John Kelvin, haya escrito el tema, Amor en prisión, que estaría inspirado en su nueva historia, con su nueva pareja y que habría nacido durante el tiempo que estuvo en la cárcel. No sé a quién se referirá con la letra de su nuevo tema, pero si quiere relanzar su carrera, empezar de nuevo y que la gente consuma su producto. Tiene que hacerlo con muchísimo cuidado, porque lo que va a conseguir, con su nuevo tema, son más detractores. Está bien que trabaje porque tiene niños que mantener, pero debió hacer otro tema y manejarlo muy bien, mencionó. Basta de querer limpiar, ¿por qué? Porque apareces en una foto con tus hijos, porque apareces de la mano con tus hijos. ¿La gente tiene que olvidar lo que ha sido? No, señor, olvídate. Ahora, ojo, ¿tiene derecho a trabajar? Por supuesto que sí, que trabaje, nadie le dice que no, pero agarrar un tema así, ahora habrá que escuchar todo el tema y toda la letra, pero hasta lo que he escuchado yo en este momento, estás agarrando un tema que ha sido muy fuerte, que te ha llevado a prisión. No me parece que tengas que darle la vuelta a algo que tú sabes que no fue lo correcto. Discúlpenme, pero creo que debería ser la última vez que nosotros en el programa, y lo digo como comunicador y como opinólogo, como quieran, como quieran que lo diga, creo que debería ser la última vez que pasemos algún avance o algún extracto de alguna canción que John Kelvin esté preparando, porque yo no comparto con la conducta delictiva que él cometió hacia Dalia Durán. Efectivamente, las personas podemos cambiar, pero no cambiamos de la noche a la mañana, no hay que ser hipócritas, no hay que utilizar a unos niños para decir, me estoy limpiando. No olvidemos lo que hizo esta persona que fue condenada por agredir a una mujer y por darle semejante golpiza que todos fuimos testigos, señores. Yo no apoyo esto. A mí no me vuelvan a pedir que opinen sobre el tema de esta persona. Y mira, y para que veas cómo soy, es que ni siquiera en la radio, por lo menos conmigo, cuenten. No, aparte existe, como dicen, el control remoto. Nosotros, gracias a Dios, felizmente, podemos decir, no volveremos a pasar ninguna canción de John Kelvin, ningún extracto, ningún avance, porque realmente, realmente a mí, escuchar eso que hemos visto, a mí me ha dejado helado, totalmente helado. Yo no sé a qué se refiere, que ella se apareció, ella será la nueva mujer con la que está, me imagino, ¿no? No sé a quién se referirá, la verdad. Me imagino que es la nueva mujer con la que está, porque dice ella. Pero en todo caso, si quieres relanzar tu carrera de cantante, si quieres empezar de nuevo, si quieres trabajar como artista y que la gente realmente consuma tu producto, tienes que hacerlo con muchísimo cuidado, después de lo que acabas de hacer, después de lo que te ha pasado, después de lo que has hecho, muchísimo cuidado con lo que hagas, porque lo que vas a conseguir son más detractores y yo dudo mucho que esa carrera musical que tú quieres relanzarla, vayas a poder hacer. Solo habrá que esperar su primer concierto, el primer concierto que él haga. Pero no hubiera sido mejor que relanzara su carrera, como digo, que trabaje, está bien, perfecto, tiene niños que mantener, tiene que trabajar, pero no me parece que con un tema como este, me parece que debió hacer otra cosa, otro tema, otra letra, otra cosa, para ya empezar a que la gente se dé cuenta de que ha cambiado. Por hipocresía. Pero al parecer... La canción debería llamarse hipocresía. Bueno, yo comparto la misma opinión, no me parece el tema dedicarle a ninguna mujer por ahora, yo creo que tiene él que limpiar su imagen, aunque ya es demasiado tarde. ¿Qué imagen está dando? Yo la verdad no sé. ¿Quién lo está asesorando? La verdad no. ¿Cuál sería entonces el futuro de John? ¿Que se entierre? No, por eso digo, está bien que chambee, está bien que trabaje, pero yo creo que se ha equivocado y se está equivocando en la manera que sigue actuando. Exacto. Después de salir de prisión. Parece una burla. Se está equivocando, entonces no está. ¿Con él no? ¿Por qué no vuelve con un remit que supejo de cumbia? Por eso es que no para, por eso y ahora no para en las críticas, por eso la gente no para de decirle, oye, mira esto, mira esto. John Kelvin también está eligiendo qué es lo que va a cantar, qué letra le va a poner, qué tema va a lanzar para relanzar su carrera, él lo está eligiendo y muchas personas podemos estar en desacuerdo. Y yo creo que no es la manera de regresar, no es la manera de regresar, salir de prisión y al instante hacer un TikTok, no es la manera, la manera es realmente que la gente sepa. Salir como si fuera un ganador. No, no, no. Y tú tienes otra manera de pensar, que la gente sepa, que realmente se has arrepentido de lo que ha pasado. Pide perdón a la mamá, a los hijos y a la mujer que desmadraste a golpe, ¿qué? Ojo, desde el día nomás que salió, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, se va a la casa de su familia, donde le hicieron toda una celebración con globos, torta y bocaditos, porque el señor, no sé, regresaba de un viaje de 20 años de Japón, trabajó toda la vida de repente en Japón y regresó. No, él estaba saliendo de prisión, de prisión. Y ojo, a él le dieron 21 años de prisión, solo estuvo un año o tres meses. Y por un delito gravísimo. Con el tema de la segunda oportunidad. Hay oportunidad, oportunidad, oportunidad. Exacto, las oportunidades se dan, pero él tendrá que demostrar con el tiempo que él está arrepentido y que él ha cambiado su conducta y su actitud. Y esta segunda oportunidad de vida que tiene John Kelvin, no la está aprovechando como la debería aprovechar hasta el momento. Vamos a ver si para acá, él da una mirada para adentro en él mismo, da una mirada alrededor, a ver con quién se está rodeando, para ver si sigue los consejos, porque hasta ahora me parece que las cosas no van por buen camino. Mira, yo he conversado con John, y no lo puedo negar, no lo voy a negar, porque yo soy una persona que siempre digo la verdad. Sí, yo tengo conversaciones con John, y como te digo también, he conversado con él y he jalado las orejas, le he dicho, bueno, las cosas como son. Yo pienso como todas las mujeres del Perú, pienso igual. El hecho que yo sé que todas las mujeres estamos con la cólera y todo, no es que me llame y me dice, Yolanda, estoy aquí, este es mi nuevo número. Yo simplemente he optado por mantenerme al margen, y decir, ok, voy a guardar silencio, espero que recapacite, que no haga lo que está haciendo. Lamentablemente, este tema no te ayuda para nada, y si tenemos que hacer un mea culpa, lo hagamos en silencio. Porque no es hora, como tú dices, de salir a redes sociales a exponerte como te estás exponiendo, lamentablemente. Ahora, él, como recordamos, ha estado en prisión casi un año. Un año, tres meses. Un año, tres meses. Ya tiene 22 días libre, y este muchacho no deja de, que la gente deje de hablarle, al contrario. Cada paso que da, parece que fuera, en vez de avanzar, para retroceder. No, y cada paso que da, se vuelve en algo mediático también, ¿no? Que, claro, las segundas oportunidades sí, pero lamentablemente los mediáticos lo hacen en los mismos programas. Por ejemplo, hoy no debimos estar hablando de él. Exacto. Y estamos hablando de él. Exacto. Entonces, el TikTok sigue también reproduciendo. Pero estamos dando, estamos explicándole al público que ninguno de los cuatro compartimos esta decisión de él de lanzar esa canción. Ahora, yo me pregunto, amigas como Yolanda Medina le hacen ver la realidad. Continuando con este tema de John Kelvin, se juntó con sus hijos, los hijos que ha tenido con Dalia Durán. Ahí está, se los voy a leer. Dice, juntos otra vez, John Kelvin publicó el detrás de cámaras de la sesión de fotos. Ay, tenía que aprovechar. Era necesario. Tenía que aprovechar. Era necesario. Se protagonizó con sus herederos y escribió, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué mencionar a Dios, a Jesucristo y a Cristo? Yo no lo entiendo, Dios. En lo personal. Estas cosas, a mi parecer, tienen que permanecer en el interno. No era necesario. No había necesidad de sacar a sesión de fotos de Navidad con sus hijos. ¿Para qué? Hijos a los que me parece que también se tomó su tiempo antes de ir a ver. Qué pena, de verdad, que se exponga a estas criaturas. Vienen de un proceso complicado, de todo él en la cárcel, la mamá trabajando por ellos, tratando de sobresalir a esta situación. Y ahora, ¿es necesario subir una foto? ¿Para qué? ¿Para demostrarle al mundo que estás cambiando porque subiste tu foto en Navidad? No, señor. No es necesario subir una foto y exponer a estas criaturas a todo esto. Mucho mejor. Espera, tú dices, los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, todo tiene su tiempo, sana tus heridas, sana las heridas de tus hijos antes de exponerlo de la forma que los estás exponiendo a estas criaturas. Mucho mejor es lo que tú haces por interno, con la gente con la que lastimaste, con la gente la que te necesitó y no estabas, la gente que te dice realmente en tu cara lo que tenías, lo que hiciste mal y lo que tienes que hacer a partir de ahora después de salir de prisión. Eso es lo que vale más. No lo que vaya a pensar la gente, lo que vayan a pensar los seguidores, lo que vayan a pensar las personas externas. Sí, claro, van a comprar tu disco, tú quieres que compren tu disco, pero me parece que esta no es la manera de arrancar después de tremendo, tremendo caso. Ojo, recuerdo al ver esta sesión de fotos, que bueno, están los niños mosaiqueados, por supuesto, porque son menores de edad. Recuerdo muy bien cuando hicieron ese evento, todos por John Kelvin, como si él era la víctima, cuando la víctima era Dalia y los hijos que habían quedado en desamparo. Acuérdate. Ahí sí que se olvida. Ay, qué linda la Navidad. ¿Qué pasó? Habrán cumplido con todo lo que le debes a Dalia Durán, me imagino, para hacer esta sesión de fotos. Acuérdate. Esa sesión de fotos también es por cambio. A mis hijos, tenga las cosas claras. Yo no tengo por qué exponer a mis hijos. Y se lo pones claro. ¿Sabes qué? Cosa es tu vida, pero a mis hijos me lo dejas tranquilo. Si quieres fotos con mis hijos, interno. Esto es un proceso. Ellos tienen un proceso legal con ayuda psicológica. Esto debió de haberse llevado de una manera con asesoría psicológica. A ver, ¿qué dices? La psicóloga cree que está bien que yo a mis hijos, después de todo esto, los exponga en una sesión fotográfica. A sabiendas que lo más mínimo que pueda salir, obviamente va a ser expuesto en todas las plataformas virtuales, está correcto de la forma que estamos llevando la situación, de cómo estamos llevando ahora. Claro, papá y mamá vamos a hacer toda la vida, pero pensemos también en la situación emocional de estas criaturas. ¿Es cierto que habrá una conciliación? Sí. Lo he invitado a conciliar por el tema de los bebés. Ya hay una fecha y si cumple o no, yo lo he invitado a conciliar para dejar las cosas claras. La conciliación es referente a las visitas y la pensión de alimentos por todo lo referente a mis hijos. Con el otro tema de la denuncia por agresión física y sexual, ya se presentó la casación. Eso es lo que ha comentado Dalia Durán, ¿no? Ella ha contado que el fin de semana John Kelvin pasó el fin de semana con sus hijos y dice no le guardo rencor ni odio. Bueno, no rencor, no odio, pero... Pero sí debería continuar su terapia psicológica. Sí. Todos, ¿no? Yo pienso, literal, que Dalia debería también estar muy bien aconsejada por sus padres, por sus hermanos. Pienso que mis hijos son sagrados, tus hijos son sagrados. Y si tú no pones las cosas claras, nadie las va a tener claras. John tampoco las va a tener claras. No expongas a tus hijos. Y eres tú también el eje de las críticas. Eres tú la persona que tiene que parar eso. Mañana más tarde, déjalos crecer a tus hijos como niños inocentes que son. Porque, lo voy a decir, lamentablemente, creo que también Dalia entró en esto del marketing. Y para mí, para mí eso no pesa más que tus hijos. Así que, por favor, yo quiero que no lo tomemos a madre, pero es... Es lo que estoy sintiendo, es responsabilidad de los padres, es cuidar la parte emocional. Está bien, pero son los dos, los hijos son de los dos. Así es. Los dos son los que tienen que tener límites con esos niños, después de todo lo que han pasado. Vamos a poner una portada, por favor. Ahí está. Dale Durán cuenta que John Kelvin pasó el fin de semana con sus hijos. No le guardo rencor ni odio. Es lo que dice Dale Durán acerca de este reencuentro. Hay una especificación, quédese ahí el pantallazo. Dice, la cubana cuenta que coordinó con su comadre para que el cantante se reúna con sus cuatro hijos y espera llegar a una conciliación con su ex en beneficio de los pequeños. A mí me parece perfecto que quieras llegar a una conciliación. Me parece muy bien que busques ayuda, asesoría para llevar la fiesta en paz. Lamentablemente, las cosas están hechas y creo que ambos, papá y mamá, Dale y John, tienen que pensar en la salud mental de esas criaturas. Acá no es lo que yo quiera, que yo te perdono, ya no te odio. No, señor. Acá hay que sanar corazones. Salud mental. Esos niños sufrieron durante mucho tiempo, vieron cosas que no debieron ver. Y de la noche a la mañana, eso no sale de esas cabecitas, señores. Y que el público vea bien, porque tú puedes ver una sesión de fotos de John Kelvin con sus cuatro hijos, que se reencuentra con ellos después de un año y cuatro meses, todos con los gorritos navideños. Eso no va a limpiar ni va a borrar todo lo que hizo John Kelvin con Dalia Durán. Él quiere que nos olvidemos, que el pueblo se olvide. ¿Para qué? Para continuar con su trabajo musical. Nadie le quiere quitar el derecho a trabajar, porque todos tenemos derecho a trabajar. Pero lamentablemente esa no es la forma. Y menos presentando una canción de una mujer que lo salvó. ¿Lo salvó de qué? Si él está entrampado en todo lo que ha hecho. Ahora, si él en algún momento lo que quiere justamente es darle la vuelta a todo esto y empezar a hacer las cosas bien, sea por él y su familia o ya sea porque quiere quedar bien con el público, sea cualquiera de las dos maneras, la exposición que está haciendo en medios no es la correcta. La gente no se está llevando la mejor opinión de ti, si en caso es lo que tú quieres cambiar acerca de lo que estás haciendo. Lo mejor es cuando por interno se hacen las cosas correctas. Se visita a los hijos, se paga lo que se tiene que pagar. Y hablo de las cosas económicas que yo no sé si ya cumplió. No, cuando tú hagas todas estas cosas por interno, cuando sanen por interno, cuando te disculpes de corazón por interno, créeme que no va a haber necesidad de exponer nada en redes porque la gente se va a dar cuenta que esto es de corazón. Es un simple consejo de un ser humano que está viendo las cosas desde afuera. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias por ver el video.